Hola a todos. Le tengo una tripleta fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Confía en Dios. Acércate a él, guarda su palabra. Y obedece su voz. Él promete darnos una vía de escape. Si tienes temor, pasa más tiempo. En la palabra y en la oración. Él nos guiará y nos dará sabiduría. Para vivir libres de temor. Es ahí cuando sentimos que ya nada tiene sentido. Cuando, estamos heridos. Decepcionados de nosotros. Mismo viene Dios. A encargarse de nuestras heridas. A recordarnos que solo es una batalla. Más pero que la victoria final. La tenemos asegurada. Oh Señor, guíame siempre. Por los caminos correctos. Déjame elegir la valentía en lugar del miedo. La esperanza en lugar de la angustia. Y la fe en lugar de la duda. Sé que con tu ayuda podré vencer. Amén. Suscribanse y activen la campanita para que no se pierdan. Ninguno de los premios que doy diario. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al. Derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 35. Anotando en este momento. Confe 35. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante Pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 05. Suerte a todos. Tercer número es el. 72. Éxito buenas. Suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones Dios te amo.